Hoy, una mujer chilena, una mujer maravillosa, tranquila, alegre, que vive la experiencia de la trascendencia de su hija. Le doy la bienvenida a Carla Ramos. Carla, bienvenida, un inmenso abrazo. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Cristian. Es un honor estar acá. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Vamos a hablar de esa experiencia que nadie quiere vivir, que nadie quisiera experimentar, que nadie quisiera atravesar un camino difícil de la trascendencia de un hijo. Pero cuéntenos qué sucedió, cuál fue el inicio de todo este acontecimiento y luego hablaremos de las experiencias que ha venido viviendo. Cuéntenos un poco de qué sucedió con su hija. Bueno, mi hija mayor de 13 años, yo tengo dos niñas, Julieta, la de 13, la mayor, y Josefa, la de 7. Bueno, mi hija mayor de 13, ella el año pasado, en septiembre del 2022, le diagnosticaron un cáncer, un rastomiosarcoma alveolar, en etapa 4. Estaba muy avanzado su cáncer y inmediatamente yo la llevaba por una neumonía, terminó internada dos meses en cuidados intensivos, donde le practicaron tratamientos de emergencia, quimioterapia de emergencia, y gracias a Dios salió adelante. Y ella estuvo en la lucha con esa enfermedad durante 10 meses, y en abril de este año me la desahuciaron, por decirlo así. Ella se quedó sin tratamiento, me la tuve que llevar para la casa, o sea, todos los cuidados pasaron 100% a mí y a mi familia. Y fue como, bueno, todo esto para nosotros fue un terreboto en nuestra familia, fue un balde de agua fría, nunca pensamos que una niña sana, deportista, era cinturón negro de taewondo, nunca presentó signos de que iba a estar tan enferma, y cuando nos dijeron del avance de esta enfermedad, quedábamos choqueados, no sabíamos qué hacer. Pero del amor inmenso hacia ella nació entre todos una fortaleza inmensa de querer sacarla adelante, y ella desde muy niña siempre fue muy fuerte, muy valiente, y dijo no, yo me voy a mejorar, yo voy a salir adelante. Y bueno, y así lo hicimos, nos pusimos en marcha, y estuvimos hasta el final dando la batalla, sobre todo ella. Pero cuando te dicen que tu hijo ya entra a cuidados paliativos, es como que todas esas esperanzas y esa fe de repente como que se empiezan a desarmar, no tienes de dónde agarrarte. Y fue ahí cuando yo dije, no puedo dejar que esto pase así, sin hacer algo importante. Nosotras como familia, somos casi todas mujeres, hay pocos hombres, pero la mayoría somos, estamos muy conectados con lo espiritual, y somos bien creyentes también, de Dios, de Jesús, desde muy niña. Entonces yo me empecé a enfocar mucho en rezar con ella, bueno, siempre lo hacíamos desde que ella era pequeña, pero ahora era como más, como hagamos que Dios nos haga un milagro, porque ella estaba con una metástasis importante, entonces era como la única forma de agarrarme de algo. Y como mamá, y nosotros como familia, dijimos ya, vamos a hacer todo lo posible, y hicieron cadena de oración, la trataron los monjes de Brasil, o sea, ¿qué no hicimos? Hicimos de todo, a nivel energético, y también la teníamos con otros tratamientos de la medicina antroposófica que le ayudaron mucho también. Pero lo más importante que es donde yo quiero dar el foco, es que mi hija me empezó a presentar señales de que se estaba yendo, y yo, gracias a Dios, capté esas señales. Las señales fue como que poco a poco ella iba perdiendo ese brillo que ella tenía en sus ojos, porque era una niña muy alegre, que amaba la vida, y fue así como poco a poco ella me empezó a mostrar a través de sus ojos, de su comportamiento, de que se estaba empezando a despegar de las cosas materiales de acá, de la tierra. Y fue ahí donde nosotras conversamos profundamente del tema de la muerte, de la trascendencia. Y es donde ahí nosotras tuvimos unas noches súper largas, de mucha reflexión, de mucho dolor, porque para mí era muy difícil tener que soltar a mi hija, entre comillas, de decirle, ve hacia la luz cuando te toque, ir hacia la luz. Y ella, una niña de 13 años, igual estaba vulnerable, obviamente estaba muy sensible, pero también ella siempre tuvo una fortaleza y una sabiduría muy, muy importante para ver la vida. Pero yo como mamá, el hecho de que yo le abrí el camino, por decirle así, como ve tranquila, eso le permitió a ella irse tranquila e irse en paz. Por eso que yo hablo de la importancia de que los padres que estén en cuidado paliativo con sus hijos, es súper importante la comunicación con ellos. Porque a veces los niños no quieren decir nada por no querer hacer sufrir a sus papás. Pero es súper importante que se abran con ellos. Carla, hábleme un poquito de qué conversaba con su hija, cuál era, qué le decía a ella, cuál era, había preocupación, angustia, cómo eran esas conversaciones con ella. Sí, ella siempre fue muy creyente de Jesucito, que le decía Jesucito a Jesús, y de los ángeles. Entonces yo le, ella siempre me decía, mamá, ella en un principio me dijo, mamá, yo me voy a mejorar. Yo le conté, le expliqué qué significaba que te desahuciaran, porque ella no sabía. Por un lado se puso contenta y dijo, ah, bueno, no me van a hacer más quimioterapia, pero yo le dije, sí, pero es que significa que ya no hay tratamiento para mejorar esto. Y fue ahí cuando yo le dije, me dijo, no, pero igual vamos a salir adelante, vamos a rezar, qué sé yo. Y de repente la miré a los ojos, le tomé la mano y le dije, Julieta. Y fue como que tenía una angustia acá en el pecho, así el pecho apretado. Y fue la primera que le dije antes de empezar todo ese proceso muy doloroso. Estábamos en el hospital y le dije, Juli, cuando me tienes que prometer algo. Y me dijo, ¿qué mamá? En el momento que tú me digas, mamá, estoy cansada, no doy más, tú me lo tienes que decir. Cuando tú sientas eso, confía y dímelo, porque yo no te voy a obligar a quedarte acá. Yo voy a estar contigo y voy a acompañarte a que tú vayas hacia la luz, a que vueles, porque no voy a dejar que tú sigas sufriendo. Y fue ahí cuando las dos nos abrazamos, lloramos, nos prometimos que no íbamos a volver a encontrar, que esto era una vida más, que íbamos a seguir juntas, que nuestro amor es eterno. Y así fue algo muy bonito, muy doloroso también. Pero fue como ella empezó a su cuerpecito a deteriorarse muy rápidamente. Fue cuando ella un día me dijo, mamá, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste que te tenía que decir cuando yo estaba cansada? Y yo le dije, sí, sí me acuerdo. Es que ahora ya estoy cansada, me dijo. Y no quiero seguir. No quiero seguir, mamá. Me quiero morir. Así, literal. Y yo le dije, ¿estás bien? Es tu decisión y yo te voy a ayudar a eso. Vamos a rezar. Y nos poníamos a rezar. Le pedíamos a Dios, Jesucito, que la viniera a buscar. Y así fueron muchos días. De repente ella se retractaba y decía, no, yo ya ahora no me quiero morir, quiero seguir. Pero se veía su cuerpo que cada vez estaba peor. Y decía, no, no quiero más esto para mi vida. Aparte que era una niña llena de energía. Y fue así como casi en el último día, penúltimo día, antes de que ella partiera, que yo tenía como mucho susto de quién la iba a recibir porque no conocía a ningún pariente que haya fallecido. No tenía a ningún conocido. Ella, por lo menos en vida, no conocía a nadie. Entonces yo decía, ¿quién te irá a recibir? Yo me ponía a pensar eso y un día Julieta me dice, mamá, me vino a visitar Jesús. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, con una tranquilidad, sí. Y yo le dije, ¿qué te dijo? Me dijo que no sintiera miedo, que él me iba a estar acompañando en todo el proceso, el camino. Y que no me iba a dejar sola. Y cuando me dijo eso fue así como, como que respiré y dije, maravilloso. Le dije, qué gran compañía que vas a tener. Y estoy muy tranquila de que sea así, Julieta, ¿por qué? Porque él te vino a avisar eso. Y ella como que empezó poco a poco a estar más tranquila. Ella siempre se enfocaba en las pequeñas cosas del día a día, por ejemplo, estar con su familia, estar con su hermana, conversar. Y esas cosas poco a poco las fue soltando, donde ella solamente quería estar tranquila, en silencio, estar con sus seres más cercanos. Ella no quería visitas. Ella no podía comer. Entonces, no, ya poco a poco empezó a desprenderse. No quería nada más que estar ahí, tranquila. Y ella decía, yo quiero dormirme y me quiero, ojalá irme en el sueño. Y así fue. Y así fue. Y se sintió una paz tremenda cuando ella pudo trascender, cuando ella salió de ahí, de su cuerpecito, que ya estaba muy débil. Permitirme verla irse así, para mí fue, uff, como agradecí. Solamente agradecí en ese momento de que haya sido así. Y le agradecí hasta el último adiós, que le acompañó a Jesús, a los ángeles, a todos los seres de luz. De hecho, cuando ella estaba horas antes de que partiera, me dijo, mamá, hay un niño acá en la pieza. Y ella estuvo muy consciente hasta el final. Y yo le dije, ¿qué niño? Me dijo, mamá, ¿cómo no lo ves? Así como, ¿cómo no lo vas a ver? Y yo le dije, es que, Juli, yo no lo veo, pero tú sí, y está bien. Está bien. Y se reía. Hacía pena, tiraba como una sonrisita. Y yo le decía, ¿qué te está haciendo el niño? Me dijo, me está haciendo reír. Y se reía. Y ahí fue como poquito a poquito, ella fue entrando en el sueño, nosotros tratábamos de que durmiera un poco. Pero ella tenía ese miedo de dormirse muy profundo, porque cuando sentía que se dormía muy profundo, sentía que se iba. Y fue ahí cuando yo le dije, Juli, tranquila, yo voy a estar bien. Su papá también le decía lo mismo, Julieta, yo voy a estar bien. Todos le decíamos lo mismo, Juli, vamos a estar bien. Y ella también decía, sí, cuando todo esto pase, todos vamos a estar bien. Sí, todos vamos a estar bien, tú dale, tranquila. Y eso, por eso, yo digo que es tan importante acompañar a tus hijos en eso. Lo que le estoy escuchando, Carla, yo me pongo en la posición, se está contando la experiencia. Yo estoy viendo el momento como padres que están viendo que su hija está ya cerca de abandonar este plano físico y ustedes alentarla, decirle, animarla, acompañarla, darle confianza. Solamente me surge una pregunta, tanta fortaleza de ustedes como familia, ¿de dónde sale? Del amor, del amor incondicional. Es que todas esas fortalezas del amor, porque nosotros somos una familia muy unida, nos queremos mucho y las niñas que son las nietas, mi hija que era la nieta mayor, siempre fue una niña muy amada y ella amaba mucho a su familia. Entonces, el hecho de que yo le dijera, Julieta, puedes ir hacia la luz, ve tranquila, ella confiaba en nosotros, porque sabía que nosotros las amamos incondicionalmente, no le íbamos a mentir con algo así. Entonces, ella confió en nosotros, porque claro, ella puede haber sido un alma, es un alma vieja, un alma sabia, pero estaba en un cuerpo de una niña, una conciencia de niña, pero confía en nosotros como sus padres, su familia, en que ya, si me dicen que vaya hacia la luz, voy hacia la luz, ¿entiendes? Y ella se empezó a soltar y se soltó y fue así, como me lo ha dicho hasta el día de hoy que me comunico con ella, que fue así, que fue así a la luz, y se fue derechito a la luz. Viene el momento de su trascendencia, se hace esa despedida simbólica de lo que sabemos nosotros que no somos, que es el cuerpo, pero ¿cuánto tiempo después, Carla, empiezan a suceder manifestaciones de Julieta, donde de alguna manera, de algún modo, por algún medio, empieza a decirle, mamá, aquí estoy y aquí sigo? Desde el segundo día que empezó a hacer manifestación, o sea, el primer día apenas ella trascendió, se metió un colibri a la casa. Esta casa donde nosotros vivimos es un campo grande, y el colibrí simboliza para nosotros mucho el tema de las almas, almas puras que van hacia el cielo. Pero al segundo día, cuando volvíamos de la misa, de su despedida, llegamos todos a la casa, íbamos a comer, era tarde, eran como las siete y media de la tarde, era junio, o sea, ella falleció el 6 de junio, y el 8 de junio fue ese día. Y de repente estábamos todos reunidos, los más cercanos, o sea, ya se había ido toda la gente, y nos dice, mi hija chica, de siete años, me dice, mamá, la Juli te dejó un dibujo. Y yo le dije, ay, qué bonito, le dije yo, y me lo fue a mostrar, o estaba debajo de la almohada donde mi hija dormía. Y de repente veo el dibujo, y digo, ¿cuándo hizo esto la Julieta? Y era un dibujo así bien infantil, porque pensé, dije, en qué momento lo hizo, si ella se sentía tan mal. Y mi hija me dice, lo hizo hoy día, me dijo mi hija chica, lo hizo hoy. Si ese dibujo representa el sueño, dijo, es el sueño que tuve con ella anoche, cuando la vi, que te dije que estaba sana, porque mi hija, desde el día que uno, vio a su hermana en la noche en un sueño, y la vio sana, radiante, le dijo, estoy bien. Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, mamá. Di vuelta el dibujo, y estaba escrito a puño y letra de mi hija mayor, que yo leo, todos reconocemos su letra, decía, de Julieta para Josefa, y un corazón, que era típico el que hacía ella. Y yo dije, ¿pero en qué momento hizo esto la Julieta? Y yo me preguntaba, y mi hija me decía, mamá, lo hizo hoy, lo hizo hoy. Y me abría los ojos, así como, ¿entiende? Y yo dije, a ver, y llevé el dibujo a la sala donde estaba toda la familia, y la empecé a mostrar, y todos me decían, esto es la letra de la Juli. Sí, es la letra de la Juli. ¿Y cuándo lo hizo esto? Hoy, decía mi hija chica, hoy, lo hizo hoy día, para mostrar que ella está bien, mamá, mira. Y de repente, sale mi sobrina, que es de 12 años, de 11 años, que era muy íntima con mi hija mayor, y me dice, no, yo vi a la Jose que estaba haciendo esto en la tarde. Y mi hija chica le abrió los ojos así, y dijo, no, así como súper segura, yo no fui. Y ahí fue cuando ella, empezaron todos a hablar, 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 y ella dijo, a ver, paren, 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 paren. Y como que hizo así, lo único que me acuerdo es que agarré un lápiz y una hoja, y no me acuerdo de nada más. Y ahí fue cuando, todas dijimos, entonces la canalizó, de alguna manera, y Julieta hizo esto, con su hermana. Y ahí fue cuando la Jose la dejamos tranquila, para que no agobiarla, para no asustarla tampoco. Y ella dijo, la Julieta se metió a mi cuerpo e hizo esto, pero lo hizo porque yo la dejé. Y ahí fue como que todos quedamos así, impresionados, y ella automáticamente empezó a decir que la veía, que la Julieta le decía cosas, y así hasta el día de hoy, ella me dice que se comunica con su hermana. Y esa fue la primera manifestación como para todos, que todos lo vimos, todos lloramos, estábamos emocionados, porque era, era hecho por ella. Claro, dos días, apenas dos días después. Sí, sí, ese mismo día de la misa. Y fue maravilloso, porque eso nos indicó que ella estaba bien, donde ella estaba. Claro. Sí. Así que, y sigue manifestándose. En muchas conversaciones que he tenido con ella, le pregunté, ¿qué había sentido cuando ella trascendió? Porque yo le dije, yo lo que sentí cuando tú te fuiste, sentí mucha paz, mucha paz. Pero ¿tú qué sentiste? Y ella me dijo, yo sentí que el milagro que tanto pedía, se hizo. Y yo le dije, ¿cómo así? Me sentí sana, mamá. Así, me dijo, me sentí... Una energía, y mi cuerpo me lo sentía fuerte, de hecho, me sentía tan fuerte que me fui, me fui así, me hizo así, como que me fui volando, así como, como una flecha. Y cuando me dijo eso, le dije, ¡ay, qué genial! Y ella me dijo, sí, así, mamá, me sentía completamente sana. Pero, como que se creó el milagro, pero allá, en el otro lado. Una cosa así. Y así, hemos conversado también del tema, bueno, de muchas cosas. Le he preguntado sobre qué pasó con Jesús, si la siguió, si la acompañó. Me dijo que sí, me dijo, de hecho, es mi amigo. Ah, yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, sí, es como un guía, es como un guía, pero para ella y para muchos que están allá. Y yo le dije, maravilloso, hija. Me dijo, sí, y que está muy acompañada por distintos seres de luz que están como preparándose para algo. Porque me dice que allá, cuando tú llegas allá, te designan como grupos. Entonces, ella se metió como un grupo donde tienen que prepararse para algo en específico. Por ejemplo, hay grupos de gente que se asignan para ser sanadores, para ser guías. Servicio, diferente. Claro. En ese tipo de servicio. Sí, y ella me dijo que lo que ella se metió fue en algo para, como para ser como protectora, como una especie de guerrera. Cuidadora. Eso, como una cuidadora. Como ella me presentó como una armadura. Porque ella cuando se comunica conmigo, no me lo habla, me lo dice telepáticamente y con gestos. Entonces, me mostró como una armadura. Y yo le dije, ¿en serio te vayas a meter en eso? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ay, Julieta, le dije, ¿por qué tenés que meterte donde las papas queman? ¿Por qué en cosas peligrosas? Y ella me dijo, pero mamá, sí me gusta esto. Y claro, ella era taiwondista, le encantaban todas esas cosas que tuvieran que ver con batalla. Y yo le dije, ya, está bien, está bien. Pero me dijo que está preparándose con un grupo para eso. Pero que cada ser se le asigna distintos roles o grupos para misiones y cosas así. O sea, allá sigue, el aprendizaje sigue. Sí, sí. Y allá hay algo muy lindo que lo quiero sumar a todo lo que usted está hablando, Carla, que me parece maravilloso. Maravilloso todo lo que usted nos está compartiendo, cosa que le agradezco con el alma. Y es saber que en esa dimensión el servicio nos da a nosotros el merecimiento para poder tener lo que nosotros aquí en la tierra compramos a través del dinero allá. Según todo lo que he venido estudiando, investigando, leyendo, es a través del merecimiento y ese merecimiento lo da al servicio. Cosa que ya está haciendo Julieta. Sí, sí, porque yo he estado leyendo muchísimo, mucho, mucho en esta etapa. Y hay muchas cosas que ya me hacen sentido como, sí, esto yo como que ya lo sabía. Es como que ella me quiere decir como que todas las respuestas las tiene uno. Va en que uno se conecte con uno, con su interior, con su yo superior. Porque cuando yo medito y trato de canalizar con ella de distintas maneras, siempre le pido a mi yo superior que me guíe al encuentro con ella o a captar sus señales. También me llegan muchas señales de los ángeles. Entonces, tengo como esa facilidad, pero yo de verdad siento que todos la tenemos. Todos. Va en que uno abra el corazón un poco y de verdad conectarse con ese amor incondicional que todos tenemos, que es el amor que Dios nos entregó. Y con ese poder que es tan grande del amor, uno puede hacer todas esas cosas, conectarte con tus seres queridos, con tus seres de luz, con tus ángeles, con Dios. Pero va también en soltar muchas cosas del ego, las cosas terrenales. Por eso que Julieta siempre conversamos todo con ella, o sea, no quedó nada en el tintero, por decirlo así. Ella pidió disculpas de cosas pequeñas que hizo de niña. Yo también le pedí disculpas si alguna vez me comporté mal como madre. Así, conversamos todo lo que había que conversar. O sea, gracias a Dios me permitió hacer todo ese proceso con ella acá en la tierra. Pero también le dejé súper claro de que la muerte, o sea, no es un fin, de que iba a seguir algo más. Y fue por eso que ella también se fue tranquila y se fue directo a donde tenía que irse, que en verdad todos llegamos allá. Pero es un proceso también de uno y de la familia que te rodea, el que te permitan llegar hasta allá. Porque hay mucha gente que siento que se queda acá en el plano cercaterrenal y no pueden ir hacia la luz. Porque hay cosas que tienen pendiente y se aferran a eso. O algún familiar le dice, no, por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y esa alma no puede irse tranquila. Por eso es tan importante la comunicación, sobre todo en el proceso de transición. Aunque haya sido un accidente, yo siento que igual hay que hacer el mismo proceso. De dejar y conversar con ese ser, aunque no esté en ese cuerpo, porque se mantienen un tiempo acá en la tierra, antes de irse directamente, de decirle está todo bien, está todo tranquilo. Ve hacia la luz. Nosotros vamos a estar bien, tú sigue tu camino. No hay nada pendiente, no hay nada que perdonar. Está todo bien. Y mi hija, lo bueno es que ella siempre, o sea, del día uno me dijo, mamá, estoy bien, me siento llena de energía. Me siento mejor que nunca, me decía. O sea, es como que te sientes mejor que acá. ¿Cierto? Sí, sí. Tal cual, Carla. Así es, las personas que han vivido encuentros cercanos a la muerte, esa es una de sus características, que no quieren regresar. Yo quiero hacer una anotación aquí, porque todas las personas de la comunidad que la están viendo ahora, que son muchísimas personas que la están viendo y que la verán, Carla. Quiero hacer esta anotación porque siento que es de gran importancia para todos los que estamos viendo y escuchando a una personita joven, usted es una mujer joven que hace cuatro meses, cuatro meses, escuchemos esto, hace cuatro meses trasciende su hija mayor. Cuatro meses y estamos viendo a una mujer con una tranquilidad, hablando con una tranquilidad, hablando con un amor, hablando con una paz. Aquí hay algo maravilloso y yo le quiero hacer esta pregunta. Usted es una mujer que lo dijo hace un rato atrás en la entrevista, que ha vivido experiencias espirituales, que tiene sus viajes astrales, que tenía preparación, que hablaba con su hija. El centro de la pregunta es lo siguiente, ¿cree que hubiese podido vivir de la misma manera la trascendencia de Julieta, que si no hubiera tenido ningún tipo de conocimiento o ese conocimiento que hubiese tenido era el que tiene la inmensa mayoría de las personas, de que la muerte es el final de la vida? ¿Hubiera podido tomarlo exactamente igual como lo está tomando la diferencia entre la comprensión espiritual y no tenerla? Yo siento que es súper importante la conciencia espiritual. Y eso fue algo que a mí poco a poco se me fue dando con mis hermanas. Nosotras somos cuatro hermanas, yo soy la tercera. Y nosotros éramos de religión católica, pero muy cerrada, y fue mi hermana mayor la que empezó a indagar en otras religiones, en otras culturas. Llenábamos la casa de libros, leíamos mucho. Y fue así que poco a poco me fui enterando de que esto no es todo, o sea, esto sigue más allá. Nunca tuvimos a ningún familiar cercano o realmente cercano que trascendiera o que nos mandara señales, nunca. Julieta fue la primera, fue la primera, pero ella desde que llegó me abrió más la cabeza, por decirlo así. Porque ella era una niña muy especial. Y después de todo esto que pasó con ella, se nos abrió mucho más los sentidos a todos. Y el concepto de la espiritualidad, de la muerte, o sea, yo, hace dos años atrás tú me dices, vas a perder a tu hija. Yo digo, yo me muero con ella. Me muero con ella, literal, yo me moría con ella. Pero el hecho de cómo ella, o sea, cómo todo se vio. Porque de verdad que fue algo mágico. Yo de verdad que lo digo que fue una bendición todo como lo vivimos. Y sobre todo ella cómo lo miró. Ella era una niña muy especial. Desde los dos años ella me decía que venía de Saturno. Así me lo decía. Y yo le decía, ¿Saturno? Sí. Y yo un día le mostré un atlas que yo tenía en mi casa y le dije, a ver, muéstrame Saturno. Y ella me lo apuntó así, este. Y no tenía idea de qué es lo que era Saturno. Y ella me decía, mamá, vengo de Saturno. Entonces son almas que vienen como evolucionadas a hacer como esa misión del clan, de evolucionar el clan. Y ella, eso nos dijo en un encuentro que también tuvo con una de mis hermanas. Que ella decía, yo vengo a que nuestra familia evolucione. Entonces esa fue como su gran misión. Y ella vivió intensamente todo lo que tenía que vivir en esos 13 años. Y en verdad los vivió a full, a concho. Los disfrutó mucho. Entonces tú ahí te das cuenta, claro. Ella venía enseñando esto importante del amor incondicional. Y de que la vida sigue después. Y sigue algo maravilloso. Y que la conexión nunca se rompe. Ella me lo sigue diciendo hasta el día de hoy. Mamá, esta conexión entre nosotras nunca se va a romper. Nunca. De hecho viene de muchos años atrás. De muchos. Así. Muchos, muchos. Entonces. Es eso. Es eso. Y yo siento que el tener la mente abierta. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora. Es muy importante. Porque te ayuda a entender un poco más las cosas. Sobre todo el tema de la muerte. El tema de todo lo que te pase fuerte en tu vida. Un divorcio. Una enfermedad. Todo tiene un porqué de algo mucho más profundo. Y eso es que está en uno. Están las respuestas ahí. Pero va en que uno se conecte con eso. Yo desde chica. Claro. A mí se me daban los viajes. Se me daba el desdoblarme. Pero todo lo así inconsciente. Nunca fue consciente. Nunca fue como. No. Me voy a poner a hacer un viaje. No. Todo se da natural. Me encontré con mis guías. O sea. Yo fui preparada en todo caso. Siento que fui preparada para llevar todo esto. Ellos se me presentaron. Antes de que mi hija supiera que estaba enferma. De que ellos me estaban acompañando. Eran unos seres gigantes. Muy luminosos. Entonces yo digo claro. A veces ellos se encargan de mandarnos señales. Pero la gente está tan cerrada. Está tan cerrada en el día a día. En el estrés. En preocupaciones banales. Que a veces no tienen sentido. Que en verdad a veces ahora con toda esta energía que hay. Ellos nos mandan muchas señales. Y la gente no está abierta a escuchar. Ni a captar esas señales. Y a veces esas señales quizá no te la mandan en un sueño. Te la mandan en una persona que te la encuentras. Te encuentras una persona y una persona te dice algo. Y que te hace clic. Y tú dices. Esto algo me lo. Alguien me lo mandó. Entonces hay que estar atento. Porque ellos nos quieren ayudar. A nuestra evolución humana. Pero a veces estamos muy cerrados. Y muy bloqueados. En nuestro ego. Y no nos permitimos escuchar. Pero yo con esto de que le pasó a mi hija Julieta. Fue como que abrí así. Como que la llené de antenas. Por decirlo así. Porque en una de esas antenas yo quería conectar con ella. De alguna manera. Pero cuando me conecté con ella. Me conecté con otros. Muchos más. Que quieren mandarme cosas. Decirme información. Y se te abre un mundo. Si al final nosotros somos esto. Somos espíritu. Y somos esto que tú ves. Es un cuerpo que después se va a eliminar. Como ella me dijo mamá. Y ella decidió cremarse. Porque dijo. Yo quiero que mi cuerpo sea ceniza de la tierra. Y de los árboles. Esa fue una decisión que ella tomó. Sí. Ella tomó la decisión de todo. ¿Sabes? Cómo quería que fuera su ceremonia. Que se quería cremar. Que fuera en un limón y en un mandarino. Qué ropa usar. Qué música poner. Que había que tener comida. Todo. O sea. Ella dejó todo listo. Todo listo. Por eso yo te digo. Que ella tenía una sabiduría muy grande. Sí. Muy grande. Porque estamos hablando de 13 años. Sí. Estamos hablando de 13 años. Tener la conciencia. Sí. Bueno. Claro. Hay muchas cosas aquí para reflexionar. ¿No? Sí. Muchas cosas. Porque esto que usted nos está hablando. Pues a mí por lo menos me deja aquí una sensación maravillosa. Cuando uno cambia el concepto de la muerte. Y cuando uno comprende que la muerte no es el final. El suceso pasa de ser un estado de sufrimiento. Y lo digo casi. Aunque debería eliminar la palabra casi. A un estado de agradecimiento. Sí. Cuando ya comprendemos. Como lo ha dicho Julieta. Mamá. Esto es una maravilla. Llevo mes y medio aquí. No sé cuánto tiempo. En ese momento. Mes y medio. Y lo estoy conociendo. Esto es muy lindo. Es una cosa maravillosa. O sea. Los maestros. Los seres trascendidos. Siempre han dicho que un día lloraremos por los que nacen. Y celebraremos por los que parten. Y aquí tenemos casi. Casi no. Tenemos un caso de una mamá. Que claro. Atravesamos el dolor humano. Pero que sabe que su hija está bien. Sí. Está espectacularmente bien. A veces yo digo. Ay Júli. Cómo me gustaría estar allá contigo. Pero. Hay una vocecita en mi interior. Que me dice. No. Hay muchas cosas que hacer acá. Y en eso estoy. Estoy tratando de ayudar. Sobre todo. A muchos papás. En el área oncología. Que a veces están muy asustados. Tienen mucho miedo. Por ejemplo. De llevarse a sus hijos a sus casas. Y prefieren dejarle el trabajo a las enfermeras del hospital. Y yo digo. No. Llévatelo a la casa. Ahí es donde más. Va a ser maravilloso. Que él trascienda ahí. Y es donde más el niño se va a relajar. Y se va a soltar. Hay veces que los chiquititos son muy sabios. Estos niños son. Todos los niños son grandes maestros. Y no. Nos. Hablan por miedo. A la reacción de sus padres. O decirle. No. ¿Cómo vas a decir esas cosas? Y a veces conversan con las enfermeras. Y se abren con ellas. Pero sería súper importante. Que los niños tuvieran un guía. O un apoyo. Como un caballero que va a entrevistar. Me parece. Usted. Del piloto de las emociones. Algo así. Un español. Que él acompaña a los niños a trascender. Y los guía. Eso es algo maravilloso. O sea. Tendría que darse mucho más. Mucho más. Porque de verdad que es maravilloso. Vamos a hacer ese camino con ellos. Y guiarlos desde el amor. De que todo va a estar bien. De que allá te van a estar esperando. Y que vas a seguir tu camino. Y vas a crecer mucho más. Vas a aprender mucho más cosas. Y nos vamos a volver a encontrar. Porque eso siempre yo se lo dejé claro a mi hija. Nosotras nos vamos a volver a encontrar. Esto no es un fin. Y ella. Así fue como poco a poco. Ya mamá. Ya mamá. Así como tranquila. De hecho. En un encuentro que tuve con ella. También me lo dijo. Mamá. Tú tenías razón. Y yo le dije. ¿Qué? Me dijo. En todo lo que me decías. Porque yo como niña. Yo te hacía caso. Porque tú eras mi mamá. Pero tenías razón. De todo eso que tú me hablabas. De que había otra cosa. De que yo iba a seguir aprendiendo acá. De que la vida seguía. Y tú tenías razón en todo eso. Y tú tenías razón en todo eso. Como que él lo hizo consciente. Por decirlo así. Y le dije. Ay, buenísimo. O sea. Que no estaba tan perdida entonces. No. Me dijo. Como que tenía mucha razón en eso. Carla. Esos momentos en que. En que se encuentran madre e hija. Aunque ese es un rol que jugamos en la tierra. Allá no somos madre e hija. Allá somos hermanos todos. ¿No? Sí. Somos. Es por eso el concepto de la unicidad. Que se entiende. Cuando se experimenta algo tan lindo como esto. Cuando. Cuando habla con ella. Cuando conversa con ella. Hay información. Hay mensajes que le ha enviado a la familia. Hay mensajes que. Que de pronto le ha transmitido. Mamá. Viene algo. O se está trabajando en algo. Hay alguna información que a usted le haya llamado la atención. Que usted diga. Julieta. Hoy me puede contar a mí. Como madre. En este rol que seguimos. Aquí en este plano humano. Para que. Para que nosotros nos preparemos. Conozcamos. Hagamos. Cambiemos. O sea. Ella cuando me. Me habla. Me dice. Siempre como que me acerque. A. A ayudar. Como a. Más que. Como a conversar. A decir. Lo que está pasando allá. De que allá. No tengan miedo. Sobre todo en el área donde ella estaba muy preocupada. Que era el área de oncología. De que los niños no sintieran temor. De que los padres tampoco. Pero si ella por ejemplo. Hace poco tiempo. Que se desató esta guerra. En. En Israel. Y todo eso. Yo la dejé de sentir. La dejé de sentir. Por un. Como casi una semana. Y media. Más o menos. No la sentía. No la sentía. No la sentía. Yo decía. La Julieta no está. Debe estar ocupada. Y de repente. Dije ya. Y me dormí. Con la pregunta. Julieta. Estás trabajando. En relación con lo de la guerra. Que pasó. Y me acostí. No dormí con eso. Y fue en el sueño. Que me dijo. Sí. Estamos. Estamos ocupados. En eso. O sea. Es como que. Es como cuando. Que cuando ocurre algo. Importante. A nivel mundial. Estos grupos. De seres. Se tienen que empezar. A encargar de. No sé si. De recibirlos. O de acompañarlos. O de guiar. Todos estos seres. Que trascienden. Como decirle. Está todo bien. Llega hasta la casa. Porque eso es otro. Que ella. Cuando ella estaba. En sus últimos momentos. Antes de partir. Como tres horas antes. Ella me dice. Mamá. Quiero ir a casa. Y yo le dije. A casa. A qué casa. Si estás en tu casa. No. Me dice. Donde está Jesucito. Y ella me lo dijo. Claro. O sea. Ella misma me dijo. Que el hogar. Es allá. Ese es el hogar. De todos nosotros. Entonces ella. Está. Yo siento que. En esa misión. De quizá. Acompañando a estos seres. A que encuentren la luz. No sé. Cómo lo harán. Pero sí. Siento que. Que está ocupada en eso. Y. Pero así más allá. Siempre los mensajes son más relacionados con la familia. Por ejemplo. Con mi papá. Que le ha costado tanto a su abuelo. El tema de su. De su trascendencia. Y es muy cerrado a sus creencias. Se le ha manifestado a él. Le ha hecho cosas. Sí. Y me dice. Mamá. Todas estas cosas yo lo hago. Para que el tata cache. Porque me dice. Para que el tata entienda. De que estoy bien. Porque. Mi papá. Se estaba deprimiendo mucho. Y fue hasta. Fuéntenos un poquito de esto. Porque esto también. Me llama mucho la atención. Qué bonito. Claro. Cuando nosotros. Nosotros. Nosotros debemos honrar. A querer. Respetar. A todo el mundo. Y hay generaciones. Como los mayores que nosotros. ¿No? Que son una generación. En el cual la educación. Y la formación. Ha sido de otra manera. Para no poner aquí. Etiquetar nada. Pero claro. La creencia. En esas generaciones. Es que la muerte. Es el final de la vida. Entonces aparece Julieta. Y cómo se la ha manifestado. A su abuelo. Que me parece maravilloso. Mira. Hace poquito. Fue algo muy chistoso. Porque. Mira. Casi todo lo que hace la Julieta. Es con una intención divertida. Sí. Partiendo por eso. Entonces. Hace tres noches. Cuatro noches atrás. Mi papá. A las dos y media. El día de la noche. Se estaba por acostar. Y le golpean fuerte. La. La puerta. La ventana. Porque nosotros vivimos. En una casa. Tipo colonial. Que todas las habitaciones. Las puertas van. Hacia el patio. Hacia el. El jardín. Sí. Sí. Entonces. Él. Sentía que golpeaban fuerte. Y mi papá abrió la ventana. Y dijo. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pensaba que era su papá. Mi abuelo. Que todavía está en vivo. Con noventa y tantos años. Pensaba que era él. Que mi abuela le había pasado algo. Y abrió la ventana. Y dijo. No había nada. Pero lo que le llamó la atención. Es que iban golpeando todas las puertas. Y ta. Ta ta. Ta ta. Ta ta. Y mi papá dijo. ¿Qué? ¿Pero por qué está? Y como que mi papá se puso a ver las cámaras. Porque él tiene la casa llena de cámaras. De antes. De antes que Julieta se fuera. Por un tema de los robos y cosas así. Entonces empezó a ver las cámaras. Y no veía a nadie. No veía a nadie. Bueno. Se acostó. Y mi tía. Que vive en el otro extremo de la casa. Que también era un poco incrédula. También sintió los golpes. Así. Ta 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 ta. Y ella no se quiso acercar a la puerta. Dijo que lo dejó que pasara. Nadie en base en la casa sintió nada. Vivimos muchos ahí. Vivo yo. Están mis hermanas. Solo ellos dos. Y al otro día me cuentan esto. Y yo le dije. Pero papá revisa las cámaras. Me dijo. No. Es que yo no sé hacer eso. Ya. Y con mi hermana nos pusimos a revisar las cámaras. Y mi hermana me dice. Hermana. Yo sé que hay que ponerlas en cámara lenta. Ah. Y la puse en cámara lenta. Justo a la hora que mi papá me dijo que la había sentido los golpes. Y se ve. Pasar. Una esfera grande. Así. Redonda. Blanca. Y se ve como va caminando. Sale. Pasa por la puerta de la habitación de mi papá. Y después se va hacia la otra habitación. Donde fue a hacer los golpes. Y yo dije. Esto debe haber sido la Julieta. Y todos estábamos así como. Sí. ¿Por quién más? ¿Quién más? Aparte sus cenizas están en la casa también. Entonces. Entonces dijimos. Bueno. De haber sido ella. Y yo. Y yo después. Esa noche me dormí. Y dije. Julieta. Quiero saber si fuiste tú. Me tienes que decir. Si fuiste tú. Y ella. Me la encuentro. Pero no la veo físicamente. Solo escucho. Que me dice. Sí. Me dijo. Lo hice. Pero de pura diversión. Así. De pura diversión. Y yo le dije. ¿En serio? Julieta. Me dijo. Sí. Que andaba con otros amigos. Con otros seres de luz. Que la estaban como. Apoyando. A ver si era capaz de hacer esto. De manifestarse así. Y ella dijo. Yo me quiero manifestar. Pero le quiero manifestarme a mi abuelo. ¿Por qué en el que me pide las señales? Porque dice que se gasta mucha energía cuando hacen eso. De hacerlo tangible. Entonces no fue sola. Fue acompañada de otros. Por eso. Eran tantos los golpes que se sentía. Y ella le dijo. Era para el tata. Y para la tía. Pero. Lo hice. Por divertirme. Pero también para que ellos sintieran. Mi señal. Que tanto pedían. Así que me decía eso. Y yo me puse a reír. Le dije. Ay Julieta. Tú siempre tan especial. Y así fue. La última señal importante. Que nos hizo. De hecho. El video. Lo guardamos. Le sacamos fotos. Porque se ve. Impresionante. Como se ve. Como si. Estuvieran caminando. Así. Y hicieron esa travesura. Así que imagínese. Con su hermana menor. Julieta se ha manifestado. Con su hermanita. De pronto. Ha habido algún tipo de comunicación. Porque yo me imagino. Uno de hermano. Con un hermano menor. Siente. Los hermanos mayores. A veces ven a sus hermanos menores. Como sus hijos. Sí. No. Por esa figura de protección. Que siempre existe. Ha pasado algo. Con su hija menor. Su hija menor. Tiene siete añitos. Siete. Sí. Ella siempre dice. Que la ve. Que la siente. De repente. Estamos comiendo. Y ella dice. La Julieta me dice. Y empieza a hablar. Bla bla bla. Bla bla. Y todos quedamos. ¿En serio? Sí. ¿Y quién más te dice? No. Ahora se fue. Como que dice. Que viene y va. Que está un rato y se va. Que. De hecho el otro día. Se puso a llorar. Y estaba como triste. Y bajoneada. Y yo le dije. ¿Qué pasa hija? Yo también echo de menos a tu hermana. Y nos abrazamos. Y me dijo. Es que me da pena. Porque se queda muy poco rato. Me dice. Como que le da ganas. De estar más rato con ella. Y yo le digo. Pues que la hermana está ocupada. Sí sé. Me dice. Pues que quiero jugar con ella. Y se pone a llorar. Pero lo más. Mágico. Que me ha pasado con ella. Es que. Siento que ella sigue. Entrando en el cuerpo de su hermana. ¿Por qué? Porque de repente. Josefa. Ellas dos son muy distintas. Muy distintas. En personalidad sobre todo. Entonces siento que ella. De repente. Dice frases. O cosas que la decía su hermana. Entonces yo. Así como que la mire y digo. ¿Me está hablando la Julieta o la Josefa? Y un día. Se me. Me. Le quise preguntar. Le dije. José. Por casualidad. Tu hermana se sigue. Metiendo. En tu cuerpo. Canalizando contigo. Y ella me dijo. Sí. Sí. Yo le doy permiso. Pero con la condición. De que ella me tiene que decir. Todo lo que hizo. Ah. Le dije. Le dije. Entonces ella te avisa. Cuando va a entrar. Sí. Pero solo ella. Me dijo. Yo le doy permiso. Solo a ella. Y yo dije. Guau. O sea. Imagínate una niñita de siete años. Que te diga eso. No. Pues ahora. Queda más que ratificado. Que usted no tuvo. Una sola hija. Con alma vieja. Sino dos. Sí. De hecho. Ella me dijo. La chiquitita. Que ellas habían puesto de acuerdo. De antes. De hacer eso. Yo le dije. De antes. De que la Juli. Trascendiera. No. De antes. De antes. De llegar acá. No. No cabe duda. Fue como un pacto. Que entre ellas hicieron. No cabe la menor duda. Pues mi querida Carla. Muchísimas gracias. A nombre de toda esta comunidad. Muchas gracias. Hay muchas cosas por conversar. Seguramente. Si Dios lo permite. Más adelante. Ante todo lo que usted vaya conociendo. Lo que vaya descubriendo. Lo que vaya aprendiendo. Pues siempre estará. Invitada. A esta casa. A esta. A este encuentro. Con muchas almas. Muchas almas. Poco a poco. Vamos comprendiendo. Poco a poco. Vamos viendo la vida. De una manera diferente. Hoy quedo sin palabras. Ante su testimonio. Porque veo una mamá. Con una fortaleza. Con una tranquilidad. Con un agradecimiento. A tan solo unos par de meses. De la trascendencia de su hijo. Cuando todos hemos conocido personas. Que viven el duelo. Y duran 5. 10. O 15 años. Porque la creencia. De que la muerte. Es el final de la vida. Los acompaña. Pues aquí tenemos un ejemplo. Hoy hemos tenido un ejemplo. Maravilloso. Hermoso. De que la comprensión espiritual. De saber. Cómo funciona el mundo espiritual. De tener la certeza. La certeza. Porque además. No solamente eso. Como bien lo dijo Carla. Hace un ratico atrás. No solamente. Que la vida continúa. Sino que además mejor. De mejor manera. Donde uno dice. No. Yo volver allá. No quiero. Bueno. Estamos aquí. Estamos viviendo las experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Cristian. Y bueno. Ojalá que. Que todos. Escuchen. Este testimonio mío. De que. Les quede claro. Que hay algo más. Que estén tranquilos. Y cualquier cosa. Me pueden contactar a mí. En mi Instagram. Que es. Arroba. Carla. Guión bajo. Liberación emocional. Donde. Me creé este Instagram. De hecho. Mi hija. Me dijo. Cuando ella. Antes de que partiera. Que me lo hiciera. Me dijo. Mamá. Hazlo. Porque vas a poder ayudar. A muchas personas. Me parece lindo. Sí. A la guía. Instagram. Carla. Guión bajo. Liberación emocional. Sí. Ahí ustedes la pueden. Encontrar. A Carla. Por supuesto. Conversen con ella. Está dispuesta a servir. Ayudar. En especial. A las personas. Que están pasando. Por este proceso de duelo. Que sin preparación. Y sin comprensión espiritual. Es un momento. Muy difícil. Muy difícil. Con comprensión espiritual. Lo humano. Por supuesto. Vivimos un par de días. De conmoción. Pero luego. Volvemos otra vez. A recordar. Quienes somos. Y es diferente. Es diferente. El nivel de sufrimiento. Carla. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Un inmenso abrazo. Le pido. A todos los que están conectados ahora. A que hagan la magia. Y la magia es. Dejen sus me gustas. Sus comentarios. Compartan en sus redes sociales. Hoy hemos tenido un encuentro. Maravilloso. Digno. De que miles y millones de personas. Lo vean. Nosotros hacemos nuestra parte. Ustedes hacen la de ustedes. Que es supremamente importante. Para que este objetivo de quien está viviendo un momento de sufrimiento. Y llega un mensaje como este. Pues pueda ser posible. Eso lo hacen ustedes. A todos. Nuestro abrazo. Nuestro cariño. Dios les bendiga. Y me despido como siempre recordándoles. Que por favor. Hagan de cada día de su vida. El mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.